Entra en pánico, Pedro Castillo le mete miedo a Keiko Jimori. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el presidente Pedro Castillo ha tomado una decisión que ha exaltado un terror en la jefa de la Organización Criminal Fuerza Popular. ¿Qué ha sucedido? Miren lo que ha dicho Pedro Castillo. He recibido información de usuarios de nuestras vías nacionales que los pedazos de la corrupción de obres no están cumpliendo sus obligaciones contractuales de mantenimiento de las vías. Los derechos del pueblo están por encima de las concesiones vinculadas a casos de corrupción. Por ello, he dispuesto que el Ministerio de Transportes evalúe exhaustivamente el cumplimiento de las concesionarias en sus obligaciones contractuales de mantenimiento de vías. Agarró el toro por las astas. Pedro Castillo se metió con los mafiosos de Odrech, aquellos que apoyaron abiertamente a Keiko Jimori, los que le dieron plata en efectivo para poder llegar al poder y hacer sus negociados. Me parece muy bien la decisión que ha tomado el presidente Pedro Castillo. Ayer ahora, de que alguien se metiera con estos corruptos que no solamente financiaron a Keiko Jimori y otros políticos, sino que encima siguen operando en el Perú. Esta es una vergüenza. Por eso yo pienso que este golpe directo a los cómplices de Keiko Jimori no puede quedar solamente en ver que se cumplan los contratos. Lo que tiene que hacer Pedro Castillo es no solamente acabar con esos peajes abusivos, sino tomar medidas radicales como la expropiación de la empresa. Esa empresa tiene que ser expropiada, como también sus cómplices de Graña y Montero, que también se cambiaron de nombre. Esas dos empresas corruptas siguen operando con otros nombres, para así tratar de que la gente se olvide de la forma como corrompieron este país. Así que Pedro Castillo me parece muy bien la decisión que ha tomado, pero repito, tienes que ser drástico y pedir la expropiación de todos esos empresarios corruptos que quisieron financiar a políticos para tomar el poder. Y esperemos que así, como se toman medidas radicales contra Odebrecht, también la justicia condene a sus cómplices que recibieron plata de esta empresa corrupta. Bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, no dejen de ver mi programa Política Peruana con Tomás Franco, que subí el día de hoy. Y para los que me quieren seguir en las redes sociales, les dejo en la descripción de los videos los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok.